¿Cómo estás doctor? Gracias y bienvenido. Gracias a vos Adrián, muchas gracias por la invitación a vos, al equipo de la producción y para toda la querida audiencia también. Doctor, se armó un revuelo terrible con esta carta que usted dio a conocer, para que la teleaudiencia sepa, hubo una reunión entre el intendente Mariano Camperos de Yerba Buena con el legislador Ricardo Buzzi y el doctor Nemeyeya ha hecho una carta que realmente ha repercutido en toda la provincia. Doctor, muy dura fue, ¿no? El análisis. No, mirá, yo creo que la verdad no debe ser dura nunca, sino es la verdad, digamos, que la Unión Cívica Radical, un referente importante de la Unión Cívica Radical, pretende hacer una alianza con el partido del terrorismo de Estado, de la desaparición forzada de personas, del enriquecimiento ilícito con el terrorismo de Estado, no hace a la conducta, a la doctrina y a la historia de la Unión Cívica Radical que surgió a la luz defendiendo justamente los derechos humanos, defendiendo la democracia, la división de poderes y demás. Y hacer una alianza con los adversarios de la democracia, del radicalismo de la democracia, me parece que es un error grave y absolutamente funcional a los intereses de la Casa de Gobierno. O sea, por dividir a la oposición. Y es el viejo truco. ¿O es una implosión? Yo creo que es la apertura al ingreso de un caballo de Troya en el espacio opositor, en donde se suman a supuestos opositores que han sido, son y serán absolutamente funcionales a los intereses de la Casa de Gobierno, de manera que creo que es un error grave, producto de inmadurez quizás, y uno tiene la necesidad de evidenciar esto para que no se lleven adelante estos aspectos que desnaturalizan la esencia de la Unión Cívica Radical, que justamente es la defensa del sistema democrático, de las instituciones, de la conducta vinculada a la política. Y este tipo de alianza es como que desnaturaliza lo que en su historia y en su presente y en su futuro debe ofertar el radicalismo a la ciudadanía. Doctor, usted es un referente de la Unión Cívica Radical. Desde hace mucho tiempo eso es innegable. Y hay otros tantos referentes, Silvia Lía de Pérez, José Cano y otros tantos más. No voy a nombrar a todos porque no tenemos ese tiempo, pero ya todos lo conocen. ¿Esto ha sido inconsulto? ¿No se ha hablado dentro del partido? Mirá, no hay ninguna comunicación, inclusive el señor interventor del Distrito Tucumán, de la Unión Cívica Radical, salió a oponerse a este tipo de acuerdos, como lo hizo todo aquel que lleva en su alma, en su corazón y en su cabeza el ideario radical. De manera que no hay ningún consenso para que esto acontezca. Por otro lado, las alianzas políticas o los frentes electorales se hacen entre partidos políticos o expresiones sociales. Y acá la expresión política de la Unión Cívica Radical no está expresada en la voluntad del Intendente Campero. Para nada, absolutamente para nada. O sea, no es uno de los referentes más grandes ni representativo del partido como para tomar decisiones. Es una persona importante en la envergadura institucional, en un municipio como lo es Llerabuena, tiene todo el derecho de expresar su opinión, pero creo que con este procedimiento lo que ha hecho es sembrar confusión en el segmento opositor por un lado y en la Unión Cívica Radical por el otro, porque obviamente quienes venimos desde nuestra juventud lidiando en defensa del sistema democrático y de la transparencia en las gestiones políticas y de gobierno no vamos a aceptar jamás este tipo de alianzas, porque desnaturalizan toda la historia, todo el pensamiento y toda la doctrina de la Unión Cívica Radical. Doctor, ¿cree que hay alguna injerencia? Usted es un hombre que habla con todos los radicales, en sí siempre ha sido dialoguista, inclusive con la oposición. ¿Usted cree que hay una injerencia política del gobierno acá, una intentona de dividir a la Unión Cívica Radical? Mira, por acción o por omisión, el único ganador de todo esto es el gobernador Marsur y el vicegobernador Jaldo. Los grandes beneficiarios de esta acción es el espacio del oficialismo, así que no te puedo asegurar si hubo una acción concreta del gobierno de la provincia, pero a todas luces el gran beneficiario de una dispersión de la oposición es el gobierno de la provincia. Por otro lado, desde Yerbabuena se pretende hacer una alianza con quien es el adversario del intendente de la capital, que expresa el mismo espacio político en el cual estamos incursos, que es el intendente Germán Alfaro. Sabemos que los concejales del señor Bussi son los que vienen planteando la posibilidad de una inestabilidad institucional y política en el municipio de la capital. Entonces, ¿cómo puedo hacer alianzas con los de afuera para jorobar a los de adentro, diría don Martín Fierro? De manera que creo que el primer paso es unir la familia y después hablemos con quienes compartan la defensa del sistema democrático, con quienes usufructan la democracia para otros propósitos. ¿Usted cree que Bussi es funcional al gobierno? ¿Cómo lo ha vivido? Toda su vida lo ha sido. Toda su vida lo ha sido. Siempre ha sido un ariete para dividir el espacio opositor. Bueno, son viejas malas mañas que se tienen en el gobierno de la provincia. Se piensan más en disconductas o tácticas electorales que en programas para reconstruir Tucumán. Doctor, ¿cómo la ve hoy, cómo ve la relación usted, o sea, cómo ve la relación gobierno-municipalidad de la capital, Mansur Alfaro? ¿Por qué le hago esta consulta? Porque inclusive en su carta ha dicho que Bussi muchas veces se encargó de esmerilar la imagen de Germán Alfaro y que esta sería otra de las estrategias que tiene en este momento el oficialismo. Bueno, esto es evidente. Siempre en el Consejo Deliberante de la Capital, donde tienen espacios concejales de fuerza republicana, buscaron generar inestabilidad política al intendente de la capital, que bueno, tiene su capacidad de gestión y ha evitado esta intentona o esta encerrona que desde el gobierno de la provincia se pretende para con el municipio de la capital. De manera que, bueno, el problema más serio es que la agenda de nuestros gobernantes es ajena a la agenda que tiene toda la sociedad tucumana. Digamos, se está pensando cómo dañar al opositor y no cómo reconstruir Tucumán. Los indicadores sociales de la iglesia nos están hablando de un 44% de población sumergida ya en la pobreza, un 64% de los jóvenes dentro de la pobreza, lo cual nos está diciendo que la pobreza va a ir increciendo y en lugar de ocuparnos de esto, nos estamos ocupando como desmantelar a la oferta política de la oposición. Y la oposición también tiene que hacer un mea culpa, debe unir todos sus espacios y generar una alternativa de poder en el gobierno de la provincia, porque Tucumán viene como el cangrejo marcha atrás desde 1983, de manera que también hay responsabilidad en el espacio opositor, en el no armar un frente electoral con conducta, sabiendo con quién nos juntamos, para ser alternativa, para ser gobierno en Tucumán. ¿No será un mensaje de campero? ¿No querrá buscar la candidatura a gobernador para el 2013, posicionarse políticamente? Puede ser, es viable, pero la política debe articular un proyecto de conjunto, no un proyecto individual. Y en esto de ser así, un proyecto individual desarticula un espacio de confluencia opositora, de manera que sigue siendo un proyecto detrás mío, en beneficio de los intereses del gobierno de la provincia. Y en Tucumán de lo que se trata es articular a todo el espacio opositor, realmente opositor y no funcional al oficialismo, para que se constituya un proyecto de conjunto, que incluya un proyecto de desarrollo humano para Tucumán, es decir, crecimiento económico e inclusión social. ¿Y cómo ha quedado esto, esta reunión dentro de la Unión Cívica Radical hacia adelante? Mira, desde las autoridades de la provincia hacia abajo, todo el mundo ha expresado su desacuerdo con esta alianza contra Natura, con el Partido de Fuerza Republicana, que quiero ser muy claro, no es que estamos haciendo cargo al señor Ricardo Busi de la trayectoria política de su padre, pero es un partido y el mismo Ricardo Busi siempre reivindica en el terrorismo de Estado, la dictadura militar, la desaparición forzada de personas, de manera que nosotros vamos contra este aspecto, digamos, no podemos hacer alianza con quien usufructa la democracia, pero avala todo lo actuado en la dictadura militar. Doctor, gracias por haber venido, sé que tiene compromisos médicos ahora. Muchas gracias a vos y bueno, hay algunos periodistas que también deben ir al consultorio, que hace mucho que no van. Ah, no me digas. Sí, por acá cerca hay algunos también. Por acá, no lo van a ver. Aprovechamos para mandarle un mensaje indirecto. Claro, hay que hacérselo ver, ¿no?, constantemente. Exactamente. Y le hemos encontrado corazón a los periodistas, que ya es importante, ¿no? Ah, hay corazón en alguno. Tienen corazón, tienen corazón, sí, sí, sí. Bueno, está bien. Gracias, doctor. No, gracias a vos y un cariño a toda la audiencia.